Y en toda la JETA Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a hablar de WorldCoin porque WorldCoin le ha pegado una bofetada en toda la JETA a la AEPD liberando el software y el código fuente de todos los orbes para que vean que no guarda las imágenes como se está diciendo por ahí veíamos hace unas semanas que la AEPD la Agencia Española de Protección de Datos sacaba una medida cautelar para bloquear en España lo que es los orbes, el escaneo de los iris porque decía, alegaba que había habido algunas denuncias de algunos usuarios que no sabían que hacía la empresa con esos datos y por eso lanzaba una medida cautelar de cautela para que la empresa de explicaciones unas horas después de lanzar ese comunicado de la AEPD la empresa se pronunciaba decía que había estado tratando de comunicarse con los directivos con la gente de la AEPD para mostrarles que no había nada raro que ellos no guardan las imágenes que las imágenes se destruyen bla 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 y la AEPD había negado había rechazado en varias ocasiones hablar con ellos entonces ahora WorldCoin contraataca liberando su código fuente y haciendo que el custodio de esos datos biométricos de ese hash sea el propio usuario una bofetada en todos los dientes a la AEPD jódete AEPD en España porque no tenéis ni idea de esta tecnología y lo digo con conocimiento de causa porque todos los que nos gobernáis y toda la gente que está ahí parasitando las instituciones que solo tienen ese nombre de parásitos son gente que no tiene ni idea de nada absolutamente algunos no tienen ni siquiera estudios universitarios y están ahí simplemente porque han escalado políticamente en un partido político y luego han sido colocados para gobernar ciertas instituciones que pues mira nos gobierna gente que no tiene ni idea pero bueno vamos a verlo en profundidad y así que empezamos WorldCoin pondrá fin al almacenamiento de datos personales de sus 4,5 millones de usuarios para resolver los problemas de privacidad 4,5 millones de usuarios que es una barbaridad y bueno antes que nada quiero pedirte que te suscribas al canal que dejes un like deja un comentario y pásate por nuestro grupo de Telegram WorldCoin se dispone a implantar el autoalojamiento de datos personales para sus usuarios a través de la custodia personal dentro de las aplicaciones o sea ahora en vez de estar custodiados por la empresa que tiene una seguridad brutal porque es OpenEye va a estar custodiado por el móvil de cada persona evidentemente pues si lo pierdes estás jodido entonces hemos pasado de una situación más benévola para nuestros datos que estarían mejor seguros y custodiados en esa empresa pues ahora los tendremos nosotros y tendremos que apechugar con lo que nos pase con esos datos biométricos pero eso va a favorecer que todas estas acusaciones de la EPD y todas estas tonterías que están diciendo en muchos países pues ahora no tengan ya ningún efecto la información incluidas imágenes metadatos y datos derivados generados por el ORBE de WorldCoin se guardará en los dispositivos de los usuarios la cotización de WorldCoin subió casi un 5% tras el anuncio del viernes esto fue el viernes 22 de marzo sí que es verdad que subió un poco pero no ha subido tanto como debería haber subido porque el mercado tampoco acompaña ahora luego vamos a ver cómo está el gráfico y el análisis pero vamos a terminar primero con esto en su actualización del blog del viernes el proyecto dijo que durante la verificación del WorldID el ORBE procesará las imágenes localmente en el dispositivo y la transferirá a la custodia del usuario es decir el algoritmo genera un hash de tu iris esa imagen se destruye como ya se dijo mil veces pero ese hash va a pasar directamente a ser custodiado por la aplicación de cada usuario que enviará a tu aplicación entonces ese hash va a estar en custodia dentro de la cadena de bloques pero dentro de tu aplicación tú vas a ser el responsable de esa información así que está bien y no está bien porque vale antes ellos iban a custodiar esos datos con su seguridad vale con la seguridad de una empresa como OpenAI que seguramente tenga muchísima más seguridad que nosotros en un teléfono móvil que instalamos cualquier aplicación pues ahora va a ser parte nuestra la responsabilidad así que si esos datos se pierden o te los sustraen eres tú el responsable no es eso lo que quería la EPD pues ya tenemos eso que vale no me parece justo porque podría haber una pestaña en la que yo elijo que los datos los custodie yo o me los custodie la empresa porque yo querría que los datos me los custodiara la empresa de OpenAI que no sé si eso lo van a implementar van a poner alguna pestaña para elegir pero bueno de todas formas es un avance y esto seguramente va a hacer que esa medida cautelar sea levantada lo más rápido posible y bien aquí tenemos el blog donde se lanzó el viernes esta liberación del código y dice así la fundación WorldCoin abre los componentes centrales del software de Orb o sea están en GitHub los han puesto al alcance de todo el mundo para que todo el mundo que sepa de programación pueda mirar cómo está hecha la programación y ver dónde van esos datos y cómo se extraen esos datos no puede acceder a los datos evidentemente pero puede ver cómo se hace y cómo es custodiada esa información cómo se envía después al usuario etcétera etcétera anteriormente y los repositorios de reconocimiento de Iris y su disponibilidad pública marca un progreso significativo para hacer que el procesamiento de imágenes de Orb sea transparente y sus afirmaciones de privacidad verificables el lanzamiento de hoy incluye todo el código del ORB que es esencial para capturar imágenes y transferirlas de forma segura a la Word App así que el Orb va a ser totalmente transparente y se va a poder verificar todos los datos y todo el software que ha sido liberado para que cualquier programador que entienda pueda verificar todo así que me parece una jugada muy buena por parte de WorldCoin que la verdad es que no deberíamos haber llegado a este punto la verdad es que esto debería haber estado desde el principio si hubiesen ahorrado un montón de dolores de cabeza en muchísimos países pero bueno nunca es tarde para hacerlo correcto y la verdad es que yo los entiendo también porque esta tecnología es muy nueva y seguramente tenían recelo de guardarla para que ninguna empresa se hiciese con el control de cómo está hecho esto y pudiese replicar esta tecnología pero bueno como ya tienen 4.5 millones de usuarios la verdad es que hacerles sombra ahora sería bastante difícil y es un buen momento de lanzar todo el código para que la gente vea que realmente no se guarda el iris como han dicho por ahí ahora está al alcance de todo el mundo o sea que ya no va a poder haber ningún canal de youtube ningún youtuber como he visto algunos esta semana y he visto algunos con muchos millones de seguidores que hablan mal de esto sin tener ni idea porque es que ni se han leído nada absolutamente pero bueno como tienen millones de seguidores pues tienen millones de visitas y la gente pues parece que al tener millones de seguidores tengas más razón en lo que dices pero no no es así entonces yo sí que me leo las cosas vale no como otros y hablo en conocimiento de causa aunque mis vídeos no sean tan showman vale como son algunos otros pero yo trato de dar la información más veraz que encuentro y sí que me leo todas las cosas y por eso os lo traigo aquí y este lanzamiento esta liberación del código es buena porque va a callar a toda esta gente que lo único que hace es meter food youtube está lleno de vídeos de no te escanees el iris de tal todo miedo porque claro el miedo vende y así ganas más clics en tus vídeos y bueno yo por una parte eso lo entiendo pero oye por lo menos léete las cosas vale y habla con propiedad y aquí nos dice privacidad durante la verificación de word id el orb debe procesar las imágenes localmente en el dispositivo o sea dentro del orb y luego transferirlas de forma segura a la custodia del usuario esto elimina cualquier requisito de almacenar imágenes en el orb o cargarlas en un servidor central para su procesamiento o sea antes lo que hacía el orb es que mantenía la imagen dentro del orb en una especie de servidor central donde se procesaba esa imagen luego se recibía el código hash y esa imagen se destruía ahora lo que va a hacer el orb es que el mismo orb al escanearte el iris esa imagen se procesará dentro del orb te enviará a ti la custodia de ese hash y esa imagen se destruirá dentro del orb vale o sea esa no pasará a internet no habrá ningún servidor donde esté albergada esa imagen durante el procesamiento porque podría ser objetivo por ejemplo de a que algún hacker se hiciese con esa imagen entonces eso es un avance y ahora en el segundo punto nos dice el protocolo de wordcoin espera que o al revés solo verifique las identificaciones mundiales de humanos genuinos esto significa que el orb debe ser altamente resistente a la suplantación de identidad y a la manipulación incluso en entornos adversos los dispositivos modificados o falsificados deben ser rechazados por el protocolo o sea el protocolo lo que hace es verificar que cada orb sea auténtico que sea genuino con un código de verificación y si detecta que es un orb fraudulento el orb no verificaría al humano y luego nos dice tres transparencia y verificabilidad el orb debe diseñarse para requerir una confianza mínima en sus fabricantes y operadores debe haber una manera para que el público audite o el revés incluida la verificación del estado de software y las claves criptográficas consulte la sección del documento técnico correspondiente bla 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 pues sí que como está liberado pues todo el mundo va a poder acceder al software del orb y va a verificar lo que exactamente hace el software del orb ¿vale? así que ya se acaba todo a esta tontería ya se les acaba el chollo a todos los periódicos que están haciendo clickbait con las noticias y a todos los youtubers que hacen clickbait con todo el food ¿vale? sobre esto así que ya se os acabó el chollo bueno y aquí nos explica un montón de detalles técnicos que yo no entiendo es muy pues que usa un chip de nvidia hedson no sé qué un procesador ARM Cortex-M4 bueno es todo os lo dejo en la descripción para que lo veáis aquí hay un vídeo de youtube de un programador que está explicando exactamente cómo funciona el software y lo que hace ¿vale? si queréis verlo pues le dais al enlace y le echáis un vistazo yo es que como no entiendo mucho de programación lo he visto por encima encima pero tampoco sé de qué está hablando la verdad un paso crítico para la privacidad es enviar datos individuales desde la aplicación ORB to world para una función llamada custodia personal las personas pueden utilizar estos datos autocustodiados por ejemplo para la autenticación facial en la aplicación world app de cara al futuro esta característica también puede reducir la frecuencia con la que los usuarios necesitarán regresar a un ORB para volver a verificar su ID mundial esto es muy interesante y vamos a explicar exactamente de qué va sé que muchas personas en países como Argentina están escaneando a mendigos a gente de la calle homeless por unos cuantos dólares y se quedan con sus cuentas eso me parece la verdad denigrante me parece que que sí que hay gente allí pasándolo mal en Argentina y pues mira un modo de sacarse dinero es hacer estas cosas pero oye no lo hagas jodiendo a otra persona que necesita ese dinero más que tú seguramente que vive en la calle y que por desconocimiento de todas estas tecnologías no tienen idea no tampoco tiene celular pues que sepas que vas a tener que reverificar a todos esos mendigos que tienes en tu app si quieres seguir cobrando ese dinero así que encontrar al mismo mendigo que verificaste para robarle ese dinero que era suyo te va a ser bastante difícil no imposible porque seguramente algunos conseguiréis encontrar al mismo mendigo que escaneasteis pero la verdad es que se os va a poner difícil y me parece muy buena decisión por parte de WorldID reverificar a las personas dentro de pues no sé digamos que cada año habrá que reverificar para que no pase todo esto porque de los cuatro millones y medio que se han verificado yo sé que en países como fue como en Kenia o como en Argentina por ejemplo y lo sé porque me lo han dicho hay mucha gente que tiene más de 20-30 cuentas en móviles y que se está quedando con todo ese dinero eso me parece la verdad denigrante ya sé que muchos lo pasáis mal allí tenéis que buscaros la vida como sea yo eso lo entiendo pero justamente jodiendo a alguien que está peor que tú que sí que necesitan el dinero porque están viviendo en la calle la verdad es que no me parece algo justo y me parece una medida muy buena esto de reverificar a la gente porque así se va a acabar con toda esta especulación de gente que compra que se hace con bastantes celulares con bastantes móviles y escanea a gente de la calle que no tiene ni idea de lo que está haciendo así que bueno quiero dejarlo en este punto es una medida muy buena vamos a ver cómo responde la agencia española de protección de datos a estos nuevos datos que ha lanzado WorldCoin espero que dentro de tres meses se levante esta medida cautelar y volvamos a poder escanearnos los ojos los que no pudisteis y podamos pues seguir implementando esta nueva tecnología de identidad digital necesaria que lo he dicho ya en muchísimos vídeos que esto va a ser necesario porque nos enfrentamos a un aluvión de cuentas fakes en todo internet así que bueno ya sé que a muchos os da miedo lo del iris otros decís que os chupan el alma que si es un pacto con el diablo pues bueno ya veis que los datos se van a guardar ahora los vais a custodiar vosotros vosotros vais a tener la custodia de los datos o sea que si instaláis una maliciosa y alguien se hace con el hash es vuestra culpa vale hemos pasado a esta situación de que los datos estarían custodiados por open eye con toda la seguridad que puede tener una empresa que está detrás microsoft de miles de millones de dólares pues bueno pues se ha llegado a esta situación por presiones gubernamentales y pues ahora tendrás tú la custodia de tus datos así que ves con mucho cuidado de lo que instalas en tu móvil y bueno sin hacer el vídeo más largo hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que te suscribas al canal que dejes un like que te pases por nuestro grupo de telegram y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.